Hola amigos de Estatus, bienvenidos una vez más a su sección de Cerca de Ti. Les recuerdo que durante esta semana tendremos una edición especial conociendo los atractivos que nos ofrece la sede de CAP Fiscal. Y hoy venimos a visitar Santiago de Querétaro, una de las ciudades con mayor número de población, no solamente del estado, sino de toda la república, con más de un millón de habitantes. Bienvenidos a Santiago de Querétaro. Querétaro es una zona privilegiada debido a su excelente ubicación, su moderna infraestructura y conectividad, su calidad de vida y diversidad en productos turísticos. Es un estado fascinante, un lugar que amalgama siglos de historia, arte y cultura, además de contar con extraordinarias bellezas naturales. Querétaro es el único estado de la República Mexicana junto con la Ciudad de México que cuenta con cuatro patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Es un estado con un creciente índice de desarrollo industrial y acelerado desarrollo empresarial. Además, se considera cuna de la independencia de México. Es la entidad donde se redactó la Constitución de 1917 y que se encuentra vigente. El centro histórico guarda entre sus tesoros espléndidos edificios virreinales, andadores donde se respira tranquilidad, plazas y jardines donde se puede observar el ir y venir del Querétaro cotidiano. Querétaro puede visitarse durante todo el año. Su buen clima hace que la estancia sea agradable y sus numerosas actividades lo vuelven inolvidable. ¿Qué tal? ¿Les gustó el recorrido? La verdad es que estos son los son algunos de los lugares que nos puede ofrecer el estado de Querétaro. Yo te recuerdo que no te pierdas el próximo lunes otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros no nos movemos, yo me despido desde el Centro Histórico, pero ustedes sigan aquí en Estatus porque vienen los regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!